8 de la mañana con 51 minutos, tenemos información en vivo, importante por cierto lo que ocurre, o lo que va a ocurrir en breve en el Ministerio Público, ahí se encuentra Vanessa Sánchez. Vanessa, adelante. Nicolás, muy buenos días, así es, Aldo León Patiño, exsecretario general del Ministerio Público, ya se encuentra en la sede de la Fiscalía. El ha sido citado para las 9 de la mañana para el interrogatorio a cargo del Fiscal Supremo, Luzgardo González Rodríguez. Esto se da en el marco de las investigaciones contra el exfiscal de la Nación, Pedro Chavarri. El señor León Patiño ha evitado dar declaraciones a su llegada, nosotros vamos a permanecer en el lugar para poder obtener alguna reacción a su salida, debido a que recordemos acerca de este caso, que la ex asesora Rosa María Venegas afirmó que fue Chavarri Vallejo quien dispuso la irrupción a las oficinas de su ex asesor Juan Manuel Duarte, que fueron lacradas por el fiscal José Domingo Pérez. Venegas indicó a la Fiscalía el pasado sábado 5 de enero, que acudió a la sede del Ministerio Público, a pedido del exfiscal de la Nación, Pedro Chavarri, para elaborar un plan y retirar los documentos que se encontraban en la oficina de este ex asesor. Según Venegas, Chavarri y León Patiño planearon la irrupción a las oficinas de este ex asesor lacradas por el fiscal José Domingo Pérez. Como veníamos señalando, el ex secretario general del Ministerio Público ha evitado dar alguna declaración a la prensa y nosotros vamos a continuar en este lugar para llevarles todos los detalles. Para las 9 de la mañana está pactada esta cita aquí en la sede del Ministerio Público. Con eso, Carlos, regresamos contigo. Correcto. Igual atentos a lo que puede ocurrir, las eventuales declaraciones luego de esta importante diligencia a propósito de las oficinas que fueron deslacradas de la Fiscalía de la Nación.